Hola Dos Farmers, si queréis un spray de protección solar media que proteja de las radiaciones solares y del envejecimiento prematuro, atentos al vídeo de hoy que os interesa. ¡Comenzamos! Os presentamos Nux Esum Leche en Spray con SPF 20, que se trata de un producto multifuncional. Este spray de Nux aporta la protección solar y celular a entidad necesaria para evitar la aparición de manchas, que es uno de los síntomas del envejecimiento prematuro. Además, contribuye a que el cutis luzca un bronceado uniforme y sublime, y sobre todo muy natural. El producto, que se presentan en base de 150 ml, está indicado para todo tipo de pieles, rostro y cuerpo. Además, no contiene parabenos ni alcohol. ¿Cómo se aplica este producto? Se recomienda hacerlo 30 minutos antes de iniciar la exposición al sol. Se debe aplicar una cantidad generosa en la piel del rostro y del cuerpo. Y asimismo, es conveniente renovar la aplicación con frecuencia una vez nos hayamos bañado en la playa o en la piscina y hayamos sudado o nos hayamos secado con la toalla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, 2Farmers. Si queréis conseguir el producto de Nux, ya sabéis que en la cajita de descripción os llevamos a él directamente. Además, para conocer más productos relacionados, no dudéis en entrar en www.2farma.com. Si os ha gustado el vídeo, dad like, compartidlo y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!